La cancha del barrio Aguas Claras es el punto de encuentro de los equipos que hacen parte del torneo de minifútbol Inter Empresas de Transportadores. En la tercera fecha, el corregimiento del centro, goleó 3 por 0 a Onix. Ha sido unos excelentes partidos y pues hoy ganamos bien. Gracias al equipo que ha sido un equipo compacto, hemos venido jugando desde hace mucho tiempo y ha sido un equipo humilde porque venimos aquí a participar humildemente, venimos a jugar a lo que nos gusta el fútbol. Pese a los resultados para los jugadores, la integración es el punto más valioso al culminar el encuentro. Lo que se trata es como de integrarnos con toda la comunidad, no interesa el equipo que sea, sino que la gente vea que en la policía también como un aliado para el deporte, que no sea como esa rivalidad o que lo vean a uno como con recelo, eso se trata. La integración muy bien, excelente, o sea, eso venimos a integrarnos con las demás personas y a hacer deporte lo que nos gusta. Se destacan dentro del torneo los dos goleadores, Javier Borja con 6 anotaciones y Enrique Serpa con 5 tantos. Este jueves 27 de enero a las 7 de la noche, Real Sociedad enfrenta a Supertienda Gigi y a las 8 y 10, Real Amistad disputará frente a Seocas SAS. Gracias. 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 Gracias.